Bueno, acabamos de salir del pueblo este, ¿cómo se llama este pueblo? Puerto Marín. Puerto Marín. Y dejamos atrás el pueblecito y el río, que ahora no se ve, pero bueno. Vamos pa'lante. Las Palas de Rey. Como aquella gente de Alicante. Las Palas de Rey. Palas de Rey. Palas de Rey. A ver qué tal. Vamos a pendiente, dura pendiente. La pendiente es la de ayer. Sí, ayer fue peor. La etapa de ayer, bestial. Ya no las subidas, sino las bajadas, que son la hostia. No se te aguanta el pie dentro de la zapatilla, tío. Se te clavan los dedos. Los dedos se te van pa'lante. Joder con la bajadita, los cojones. Más dura que la subida. Sí, sí, la verdad que sí. Guau, qué bosque más guapo, ¿eh? Una pasada, ¿eh? Un poco. Aquí solamente se escuchan los pajaritos y algún perro. Los perros deben estar acostumbrados a la gente, tío. Por eso no atacan ni nada. No atacan ni nada. Se quedan tan panchos ahí acostados. Un poquito de subidita. Sí, pero la gorda ya se está quedando un poquito más atada. Sí. La grande está atada. Esto ya más leve. ¿Hace frío hoy? Sí. Temperatura baja. Vamos bien abrigaditos, con guantes. Sí, 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 sí. Voy a poner el gorro, tío. Yo también. Ponte el gorro. ¿Está amarrado aquí atrás? Sí. Tú ya lo verás. Si los tiras pa' arriba lo verás. Ya está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está.